Yeah Sube la mano y grita Goal, 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 goal Goal, 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 goal Goal, goal, goal Sube la mano y grita Goal, 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 goal Goal, 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 goal Goal, 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 goal Goal, 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 goal Sube la música que llega a la fiesta Se pone caliente La casa está llena de gente Sigue bailando en el aire Se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma grita La casa está llena de gente Sube la mano y grita Goal, 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 goal